...miembros del equipo de gobierno lo descartaron en las últimas horas. Si no cumple con las condiciones y las instalaciones no están acordes, obviamente no podrá abrir como cualquier otro establecimiento, pero si lo tiene, lo hará. De hecho, el ayuntamiento no tiene ningún interés ni a favor ni en contra, digamos, de que un establecimiento pueda estar ni abierto ni cerrado. Es decir, si una empresa, con todas las instalaciones homologadas, cumple con la seguridad de la instalación eléctrica, que es el certificado que ahora mismo se está comprobando, si está acorde de las que no pueda ocurrir ninguna otra actuación, pues tanto los técnicos de urbanismo como la policía local lo van a realizar en las próximas horas, precisamente en un intento de que, aunque por tiempo a lo mejor no hubiera dado lugar a que se pudiera hacer una reapertura hasta a lo mejor la semana que viene, pues dadas las fechas que son, que está terminando la Navidad, pues intentar favorecer a este establecimiento para que lo pueda reabrir. De hecho, todos los permisos que se le exigían y que eran prescriptivos para el desarrollo de esta actividad costaban el poder del empresario y desde el Ayuntamiento lo que queremos es apoyar precisamente la labor de los emprendedores y empresarios de nuestro Ayuntamiento y favorecer todo lo posible el desarrollo de la oferta navideña. Y lo único que queremos es que si los desperfectos y las actuaciones están correctas y conformes a la mayor brevedad posible, pues que este empresario pueda disfrutar de su establecimiento de apertura precisamente en los últimos días de la Navidad. Si no los cumple o no hay tiempo suficiente, dadas las fechas en las que estamos, que estamos a jueves día 4 de enero para que lo pueda hacer, pues habrá perdido el plan esos últimos días. ¿Por qué cree que ayer, bueno, es que hoy la concejada de turismo y el tercer teniente alcalde dijo textualmente que se impedirá la reapertura en lo que queda de periodo de una vivienda? Obviamente si no cumplía con esos requisitos y esos permisos, pero si los tiene el Ayuntamiento no le puede impedir para nada el señor que vuelva a reabrir. Es que de hecho abordó falta la hipótesis de un posible desmontaje y retirada de la caseta. Claro, porque ayer cuando ya hizo esas declaraciones no se había hecho la evaluación de los técnicos previamente y no se sabía el estado del 100% de la propia caseta. Se ha comprobado que la caseta está perfectamente en estado, las alteraciones cumplen con los requisitos, falta de revisar por parte, como ya digo, de los técnicos de urbanismo que el propietario, toda la documentación que ha presentado está conforme a la normativa vigente y que cuando se certifique esa documentación y que las instalaciones de gas, escritores, etcétera, homologados están instalados por empresa especializada, que ayer no lo estaba pero hoy ya están en visos de poderlo tener, podría poder solicitar esa reapertura. Ayer de ayer a hoy es que han cambiado muchas cosas en ese sentido porque ayer se tenía esa información que comentó la Contejada y a fecha de ayer es cierto que no podía producirse esa reapertura porque no se disponía ni de toda la información ni de todos los permisos y demás pero bueno, el empresario precisamente para aprovechar estos últimos momentos de la Navidad, pues digamos que se ha dado prisa en poder aportarla y el Ayuntamiento va a hacer el esfuerzo por su parte de hacer la revisión correspondiente para poder permitir si llega al caso esa reapertura. Pero ya digo, no hay ciencia en su entusiasmo y de que se abra ni que se cierre. No se disponía de los permisos, de toda la información, se precipitó su compañera. No, 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 es que no se habían aportado ni sabíamos que se iban a aportar. ¿Los extintores de los que hablan ahora son ex novo o ya existían extintores en el momento del siniestro? Lo que no sé, sí, me imagino que los extintores que existían se utilizaron en el fuego y habrá tenido que volverlos a arreglar. Es que se mativa la imagen que se difundió en redes sociales de un comerciante de la acera de enfrente con su propio extintor viniendo a ayudar al responsable de la caseta que solicitó ayuda de ellos. Pues supongo que porque lo que tendría disponible era suficiente para el incidente que ocurrió. Pensó que era de mayor magnitud de la que se preveía y porque la ayuda pues fue poca. Yo no estaba en ese momento, yo acudía al lugar unos minutos después cuando ya estaba... Sí, pero en las imágenes no se ve al operario de la caseta usar sus propios extintores. Bueno, es que yo no sé en qué momento se sacó esa foto ni si había anteriormente otra instantánea, digamos, que lo que se viera es que el extinto que yo utilizo ya lo había utilizado, lo había descarnado, ya lo había y más. Es una secuencia además de un minuto y medio de duración, no es una foto. Sí, pero no es en el momento de la propia defagación cuando está tomada esa imagen, si no me equivoco, es a posteriori. Sí, pero las declaraciones que se comentaron en esa misma tarde es que el operario salido de la caseta solicitaba... Pero las declaraciones de quién? ¿Puedo decir de...? Pues entonces yo como comprenderá no me voy a pronunciar de unas declaraciones que ni sé quién las ha hecho. No, pero si lo que yo le pregunto es la versión de ustedes porque imagino que habrán recibido mucho más información que la que pueda tener yo de declaraciones sin ninguna fuente. Yo lo que les pedí es que es mucho más dignas, más fidedignas. Claro, por eso le digo que entre las declaraciones que se hicieron ayer, las que se están haciendo en esta mañana y que todavía no está todo cerrado y por eso le estoy diciendo que hay la opción de que se pueda tanto abrir como dejar cerrado, aunque ayer a ciencia cierta las horas en que se hizo, a estas horas que se hicieron las declaraciones de mi compañera, la previsión es que probablemente tenía que estar cerrado y así lo manifestó, van a depender de todas esas actuaciones. Entonces simplemente lo único que nosotros estamos comprobando es que a fecha actual esté todo correcto, esté conforme y no haya ningún problema. Pero ya digo, ha sido exclusivamente un accidente laboral lo que ha habido en esa caseta. No lo magnifiquemos como lo estamos queriendo magnificar por mucho que haya corroído en el paseo de la Navidad y en pena cae real. Hay que agradecer además que no ha habido ningún accidente grave. No, disculpe, que no estamos magnificando nada. Creo que ustedes están imputándonos a nosotros el querer buscar un contenido político en el suceso. Nosotros lo estamos reflejando como suceso. ¿Es un suceso grave en una calle comercial en mitad de la Navidad? Bueno, perdónenme, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero la calificativa de grave, que eso sí lo están haciendo ustedes. Y tanto el informe de policía local como de volveros no lo ha calificado como grave. Se ha calificado exclusivamente como un accidente laboral. Pues eso es lo que le estamos pidiendo. Entonces no es un acontecimiento grave. Lo que quiero es quitar precisamente esa gravedad, por supuesto, el incidente ha ocurrido y he señalado específicamente que el incidente ha ocurrido en un sitio que por eso se le ha dado la trascendencia, que se le ha dado por estar ubicado en el sitio donde ha estado ubicado. Pero la diferencia, si usted y yo discutimos sobre el objetivo grave, es que si usted dice, el informe de la policía refleja que no es un suceso grave, yo me tengo que callar. Claro, pues es lo que le estoy diciendo al respecto. Que no se está calificado como un incidente grave. Ni siquiera las lesiones del trabajador, aun siendo un accidente, están siendo calificadas como graves hasta el punto de que ha sido dado de alta, es decir, no llegó hasta ni siquiera de baja si le ha tenido de sus lesiones y vuelve a estar operativo. Si no, el señor estaría de baja si hubiera sido tan grave. La investigación en la testadora, en el trabajo policial, determina si existían los extintores en el estado. Creo que como a fecha de hoy todavía para ver la posibilidad de apertura, está pendiente de eso, precisamente no le puedo contestar al respecto. Hasta que no sea cerrada. Cuando abrió su momento, tenía todos los permisos y todas las certificaciones y toda la documentación en regla. Eso sí que se lo puedo decir. Entiendo que es distinto si lo tiene ahora para la reapertura. No, en su momento también lo tenía. Y en el momento de apertura, no se sabe si en el momento de suceso, yo lo digo porque el propio decreto refleja la necesidad de tener esos elementos y entiendo que el implemento estará interesado en saberlo por si tiene que iniciar alguna actuación sancionadora o... Claro, por eso le digo que como todavía eso no está concluido, no le puedo informar al respecto. Porque está viendo la policía local y urbanismo. Pero no puede estar viendo ahora si en el momento del suceso había unos extintores. A ver, pero si no ha concluido la decisión que sobre esa investigación ha hecho la policía, no se la voy a anticipar a ustedes si la policía no la ha concluido. Si no tiene un acta de infracción, que es lo que usted me está preguntando, si la va a haber o no. Si no la hay. Le voy a decir, yo he anticipado que sí que la hay. Si no la hay. ¿Me entiende? Sí, me entiende. No le pregunto por un acta de infracción. Le pregunto, o si en su trabajo policial los agentes en el momento que se desplazaron ante ese suceso, es el momento en el que comprueban si hay esos elementos allí o no. Eso a día de hoy se sabrá. Pues yo desconozco ese dato tan concreto. Lo siento, pero no le puedo informar al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más questionabas? Ha dicho la portavoz del grupo municipal del Partido Socialista que el alcalde debería haber sido la persona que le ha explicaciones sobre este último incidente ocurrido en la nación de la vía, ¿no? Incluso ha dicho que está de vacaciones. Primero, el alcalde no está de vacaciones. De hecho, se personó en el propio lugar de los hechos esa tarde y hasta en todo momento interesado por la salud sobre todo de los trabajadores que al fin y al cabo es el aspecto más importante a tener en cuenta el que no haya podido haber ninguna gravedad en las lesiones y en las heridas que han podido sufrir estos trabajadores tanto en las dos personas que resultaron resultaron heridas en el suceso ni tampoco ninguno de los transcedentes que al ser una obra junta cuando pasó el suceso transitaba por la calle por la calle real y la alcaldesa podrá opinar lo que considere pero ahora mismo el alcalde sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar y creo que como he dicho es un incidente un accidente laboral lo que se produjo ahí de ninguna gravedad determinada así por los servicios municipales y por las propias urgencias del hospital general en relación con las heridas que sufrieron las dos personas que estuvieron involucradas en el siniestro no creo que tenga ningún sentido que pueda tener que estar dando ninguna contestación y nada al alcalde aunque el alcalde no por eso las va a dejar de dar si el alcalde hubiera estado de vacaciones como usted señala yo estaría ahora mismo ocupando este puesto como alcaldesa accidental en tanto que primera teniente de alcalde y sustituida al alcalde y había un decreto al respecto y no lo hay de hecho yo he estado todos estos días trabajando con el alcalde se lo puedo asegurar de hecho ayer hasta casi las 10 de la noche si yo le quería preguntar lo iba a hacer el alcalde